Dios enjugará toda lágrima. Hola amiguitos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miznat y me da muchísimo gusto que juntos estemos aprendiendo la palabra de Dios y no solamente eso, sino que también la estemos poniendo en práctica, ¿verdad que sí? La palabra de la que hoy te quiero hablar está en Apocalipsis 7, del 9 al 17. Me gustaría que la pudieras leer en casita para que tus papitos puedan explicarte un poquito más el contexto de esta palabra. Está muy bonita. Sin embargo, me quiero enfocar a este versículo en el 17 donde dice Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugar significa secar. Es decir, cuando tú enjugas algo, quitas la humedad que haya en alguna superficie. ¿Sabes? Esta palabra se me hace muy bonita. Te voy a decir por qué. Porque cuando a mí me compartieron de la palabra de Dios hace ya algunos años, una de las familias que me compartió, una me compartió a los 15, pero yo no entendí muchas cosas y entonces no escuché. No quise escuchar, a lo mejor me gustaba el mundo y entonces no me parecía. Me creé yo muy santa, como por qué necesitaría yo a Dios, etc. Y entonces cuando llego a otro país y me recibo una familia cristiana, yo me acuerdo que el varón de esa casa, el esposo, siempre declaraba sobre mi vida. Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. Dios quiere bendecirte. Siempre me bendecía de muchísimas formas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere enjugar tus lágrimas. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere sanarte. Dios quiere darte vida en abundancia. Dios quiere darte la salvación. Él siempre declaraba sobre mi vida palabra de bendición. ¿Y sabes? Bueno, pero todo eso era porque obviamente yo abrí mi corazón y les pude platicar a ellos pues algunas de las cosas que yo viví cuando era pequeña. Mis papás no vivían juntos. Se separaron cuando yo tenía cuatro años. No sé si tú estás en la misma situación, pero para mí al menos fue algo que marcó mi vida en muchos sentidos. Marcó mi vida porque pues yo quería que mi papá regresara. El anhelo de mi corazón siempre fue que mi papá regresara a la casa. Mis cartitas siempre eran, mis cartitas a Dios siempre eran que Dios regresara, que mi papá regresara a mi casa, que mi papá estuviera con nosotros, que mi papá volviera, etcétera, ¿no? Eso no sucedió. Esa es otra historia. Pero la verdad es que sí te puedo decir que sufrí. O sea, en mi infancia sí sufrí. Lo extrañé. Mi papá me hizo falta. Y entonces había una canción, todavía recuerdo, muy bonita, que mi abuelita me regaló. Estaba en un disco que se llama América, esa es tu canción. Ah, cómo me gustaba esa canción. Era de unas chicas venezolanas. Y estas chicas cantaban una canción que se llamaba Vuelve, Papá. Uy, apenas salía mi mamá a la verdulería, apenas salía mi mamá a la tienda, a la papelería, a junta de la escuela. Uy, no, amigos. Yo ponía el disco, así todavía eran de esos discos que giraban y que tenías que bajarle una agujita. Muy bonito. Ahí lo tengo todavía. Y con este disco yo me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba porque de verdad yo le pedí a mi papá que volviera. Le pedí a Dios que mi papá volviera a mi casa. Y entonces, bueno, ahora ya hay otra canción que Dios puso en el corazón de mi esposo a hacer, que está en el disco azul, en el de que todos los niños te alaben, es la de Papi, no te vayas. Esa es una canción similar a lo que yo escuchaba y yo le decía a mi esposo, mi amor, hay que hacer una canción, así pídele a Dios que te dé una canción para todos aquellos niños que no tienen a su papito viviendo con ellos y que les hace falta, que les hace falta conocer que Dios es su Padre. Entonces, amigos, contándole yo esto a esta familia cristiana de allá de Canadá, esta familia siempre declaraba sobre mi vida esta palabra que está en Apocalipsis 7, 17, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y tú te dirás, ¿y eso qué tiene que ver hoy con mi vida, misna? Pues bueno, yo no sé la situación que tú estás pasando, no sé qué acontece en tu vida familiar, en tu corazón, con tus amigos, no sé si estás padeciendo de algo, pero sí puedo decirte que si la palabra de Dios dice que Él enjugará tus lágrimas, es decir, que Él consolará aquello que estás pasando, es porque Él lo hará. Y cuando llegues a la presencia de Dios, te gozarás viendo a Dios y sus maravillas y constatando que la palabra de Dios es real. ¿Sabes? Nosotros nos hemos determinado a muchas palabras que hay aquí en la Biblia, algunas que Dios nos ha dado promesas, le ponemos ahí, las subrayamos y le ponemos una P, de promesa, una P. Y cuando esa palabra se cumple, le ponemos una C de casa, una C. La letra C es para decir comprobada, esta palabra está comprobada, yo he comprobado que esa palabra es real. Y yo te puedo decir que esta palabra que está en Apocalipsis 7, 17, es una P y es una C, está comprobada. ¿Por qué? Porque Dios ha sanado mi corazón de esa herida que yo tenía, de que me hacía falta mi papá. Dios ha sanado esa herida y Dios ha enjugado mis lágrimas. Dios ha sanado aún otras heridas de gente que me trató mal, de gente que me rechazó, de gente que no hizo lo que tuvo que hacer, a mi juicio, claro, ¿verdad? Y Dios ha enjugado esa lágrima. Así que hoy te quiero alentar a que confíes en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. No importa quién te haya rechazado, no importa quién te haya hecho menos, no importa quién te haya menospreciado, Dios en el día final, Dios enjugará tus lágrimas, recibirás consuelo, si no es que ya lo estás recibiendo. Pero bueno, cierro dos ojitos. Gracias, Padre precioso, porque tu palabra es verdad, tu palabra es comprobable por todos nosotros. Gracias, papi, porque tú enjugarás mis lágrimas y tú estás enjugando mis lágrimas ya. Te amo con todo mi corazón, te bendigo, Dios, y gracias porque hoy es un día de victoria. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas un gran día. Adiós. Recuerda, amiguito, que estamos destinando una ofrenda para los misioneros que están en todo el mundo. Acércate a tu iglesia local y pregúntales a qué misionero están apoyando y destina una cantidad para que mensualmente tú puedas colaborar con esa gran misión porque ellos están anunciando las buenas nuevas de Jesús. Que Dios te bendiga. Bye.